hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo mucho porque ha creado mucha controversia y es de la telenovela tenías que ser tú que todavía no se estrena y ya tiene varios problemillas esta es una historia original que hará este año la televisora de san ángel recordemos que cada año se hace una o dos producciones originales y esta vez le tocó realizarla a la productora mapat lópez de satarán y es una historia original de antonio abascal carlos daniel gonzález y dante hernández el cual será un trabajo familiar y con muchos valores miles de mujeres se van a identificar con la protagonista porque es madre soltera hoy por hoy en el mundo no sólo en nuestro país la mujer saca sola a sus hijos adelante por diversas razones comentó mapat dentro de la trama el personaje de marisa parra quien es ariadne díaz se enamora de un hombre que la deja al quedar embarazada ella después de esta decepción amorosa se muda a la ciudad de méxico en compañía de su hija nicole quien lo interpreta anapaula martínez y su madre porque es donde vive una prima quien la convence de que tendrá mejores posibilidades de vida y un mejor empleo para ella y su hija lo que será un gran cambio en su manera de vivir y en donde años después un amor del pasado le traerá problemas esta trama gira en torno a una madre soltera y las peripecias que tiene que pasar para lograr sus objetivos todo esto de una manera muy chusca entre los actores que integran el elenco se encuentran los protagonistas que serán ariadne díaz andrés palacios y los coprotagonistas gretel valdés y fernando alonso con las actuaciones estelares de arturo peniche raquel garza chantal andere agustina arana sachi tamashiro y rosana nájera la cual se integra televisa con este proyecto y contará con tan solo 92 capítulos hasta aquí todo iba bien pero ahora tanto mapad como la televisora de san ángel podrían ser acusadas de plagio ya que al parecer la escritora chilena de la telenovela ámbar daniela castaño asegura que la historia de la productora tiene el mismo argumento que la suya con la diferencia de que cambiaron los nombres de los personajes por su parte mapad asegura que su historia es totalmente original y no un remake ni ninguna adaptación libre como se ha especulado esto mismo pasó en el año 2016 cuando rosagloria chagoyan demandó a tele mundo por el plagio de eva la trailera telenovela donde protagonizó edith gonzález y jorge luis pila por la similitud de la historia con lola la trailera ámbar fue una telenovela chilena del año 2016 la cual pasó sin pena ni gloria y hasta un poco anónima esta fue protagonizada por sigrid alegría gonzalo valenzuela y julia y nostrosa con las participaciones antagónicas de álvaro morales maría josé bello tatiana molina renato joffre y lee fridman cuenta además con las participaciones estelares de coca gaussini y claudio arredondo la historia gira en torno a matilde la cual es una madre soltera perfeccionista muy organizada y esforzada y ha debido criar sola a su hija el gran amor que siente por ámbar la ha vuelto aprensiva y desconfiada con todo el mundo tiene muchos problemas pero logra salir de ellos de una forma poco común y un poco cómica todo se le complica aún más cuando al llegar a su nuevo empleo descubre que su jefe en la oficina de propiedades llamado cristobal quien lo interpreta álvaro morales un antiguo amor quien nueve años después está dispuesto a reconquistarla cueste lo que le cueste ámbar quien es julia y nostrosa es una niña de ocho años que se traslada desde valdivia a santiago con su abuela nene quien lo interpreta coca guasini luli quien es llamí la reina su nana de toda la vida y matilde quien es sigrid alegría su mamá las cuatro arriban a la capital por una nueva y atractiva oportunidad laboral en el corretaje de propiedades que se le da a matilde lo que significará un verdadero cambio en sus rutinas diarias como vemos hay muchas similitudes la primera es que es madre soltera y que cría sola a su hija la segunda es que todo se le complica y se mete en cada enredo y sale de estos de una forma graciosa tres años después se encuentran con un amor del pasado 4 nicole y ámbar las pequeñas se trasladan en compañía de sus abuelas y madres 5 se van a la ciudad para tener mejores oportunidades laborales y 6 cambian su rutina de vida por completo y ambas empoderan a la mujer que es madre soltera la cual lucha y sale adelante sin ayuda de un hombre haciéndola autosuficiente y un ejemplo a seguir mucha coincidencia no creen dime crees que sea una copia de la telenovela chilena o es una trama original y que te parece la historia cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de despedirme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018 2 2 2 2 2 2 2